Fíjate, les quiero decir a ustedes que cuando salió el tema de la entrevista de compadito, quiero que grabes conmigo, me dijo, bueno, ¿qué te parece si lo hacemos en el estadio? Y le dije, no, pues chingón, güey. Y aquí estamos, y aquí podemos ver a nuestras espaldas el terreno, pues el terreno en juego más parte de las tribunas del estadio Alfredo Jarpelú, que tiene, compadito, ¿dos años, tres años? Se inauguró en 2019, oficialmente. Y la verdad es que con el tema de la pandemia, pues paramos, obviamente, ¿no? Al 2020, pero ya tenemos la temporada de los 19, 21 y 22. Ya está. Recuérdame, recuérdame, compadre, estoy casi seguro que conectaste un honrón el día de inauguración. El día de la inauguración, es correcto. También tú me regalaste boletos, sí me acuerdo, cabrón. Contra los tigres, siempre regalaba boletos. Con los tigres, en la inauguración, en el 19, en mi segundo turno al bar, Me ganaron, dieron Orlando Arcia. El primero, ¿ah? El primero, sí. Que nunca fuiste más chocador en tu carrera que honrónero, ¿o no? Sí, sí, se puede decir que sí, fui más bateador de porcentaje que de poder. Pero, pues, de vez en cuando me... Le pegabas también sabroso. Sí.